4. Leonor ante la Jura de la Constitución descubre quiénes son las 250 personas que intentan HUMILLARLA. 5. Este pasado martes, 31 de octubre, la princesa Leonor, 18 años, celebró por todo lo alto su mayoría de edad rodeada de sus seres más queridos y cumpliendo a rajatabla con su compromiso institucional tras jurar la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, recibiendo posteriormente el collar de Carlos III en el Palacio Real de Madrid. 6. La nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía se vistió de blanco impoluto para tan solemne acto y, si bien no pasó desapercibida para nadie, saltó a la palestra de los medios de comunicación la viralización de un manifiesto en contra de la monarquía española que pretendía manchar dicha imagen pulcra. 7. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. Les pido que confíen en mí, como yo lo hago en nuestro futuro, expresó Leonor de Borbón casi al mismo tiempo en que se daba a conocer la noticia de un documento inédito que arremete contra la prestigiosa institución. 8. Según trascendió en los medios locales, rostros conocidos del panorama artístico, político-social firmaron un texto, titulado Felipe VI, Diez años bastan, donde han mostrado su total apoyo para ir en contra de la monarquía española tras considerarla un organismo obsoleto y patriarcal por excelencia. 9. Tachando de espectáculo medieval a la jura de la constitución de la princesa Leonor, este manifiesto público salió a la luz impulsado por entidades como los Ateneos Republicanos de Vallecas, Carabanchel y Rivas, entre otras. 10. Dicha documentación cuenta con más de 250 firmas de personalidades reconocidas dentro y fuera de España. Tal es el caso del exvicepresidente Pablo Iglesias, la activista Marc Ambrogé y los actores Carlos Bardem, Alberto San Juan, Carolina Yuste o Marta Nieto, por mencionar algunos. 10. Dicha documentación cuenta con más de 150.